Primer capítulo, COVID. ¿Podemos hablar del COVID de la misma intensidad que hemos oído hablar del COVID en los últimos tres meses? A mí me da la sensación que no. Y ya el COVID, sin duda, es importante y estamos todo el mundo permanentemente cuidándonos y protegiéndonos, pero como que se ha corrido un poquito de la atención permanente que tenía. Vamos a ver a qué se debe eso. Doctor José González, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atenderme. Buenos días, Diego. Gracias por la invitación. Muy bien, ¿cómo anda? ¿Es idea mía o esta semana pudimos hablar de otros temas aparte del COVID? Sí, yo también tengo la misma impresión. Creo que se están tocando una variedad de temas, no necesariamente relacionados con el COVID, pero claro, eso no tiene que alejarnos la atención de que el COVID todavía es una entidad muy importante y ciertamente la propagación de los casos es algo que se debería tener en cuenta siempre, ya que todavía hemos salido de una etapa crítica que, bueno, prácticamente últimamente estamos viendo en el aumento de los casos de mortalidad, así que eso también debe centrar nuestra atención. ¿Cómo es la ecuación en este caso? Porque por un lado bajan los contagios, los números de contagios ya no son los 10.000, 15.000 que encontrábamos hace algunas semanas, pero por el otro lado no está bajando de la misma manera la cantidad de muertes. ¿Cuál es el análisis en ese caso? Claro, digamos que la evolución clínica de un paciente con coronavirus es muy especial. Los pacientes con coronavirus tienen una complicación o una progresión complicada de su enfermedad prácticamente a la segunda semana de haberse infectado. Es por eso que la mortalidad no se ve reflejada inmediatamente después de identificarse los casos nuevos. La mortalidad se ve aproximadamente dos a cuatro semanas después de producirse este pico de casos nuevos que lo vimos aproximadamente el 13 de julio donde se produjo el pico máximo. Y si más o menos hacemos los cálculos, dos a cuatro semanas estamos ahora en el periodo donde estamos viendo todos los casos atribuidos a estos casos nuevos y que se reflejan en la mortalidad creciente en los últimos días. ¿Eso significa que los casos de hace dos semanas han presentado alguna particularidad en cuanto al desarrollo de la enfermedad que no venían presentando? O sea, ¿es una visión que tiene postados agridulces? Sí, en realidad no todas las personas, o digamos que la gran mayoría de personas que desarrollan esta infección tienen un cuadro asintomático o levemente asintomático. Pero existe un porcentaje de personas que tienen este cuadro sedero crítico que en algún momento se van a complicar. Y estas personas se complican aproximadamente la segunda o cuarta semana de evolución. Es por eso que vemos que si comparamos estos números de las personas que se infectaron hace dos semanas, estamos viendo que estas personas que desarrollaron un cuadro clínico complicado al momento están teniendo desenlaces patales. Pero hay algún patrón en la cepa, hay algún cambio que haya hecho que de repente ese paquete de gente, ese grupo de gente de dos semanas para acá tenga un desenlace más fatal que los que se contagiaron por el mismo COVID en los últimos tres meses. ¿Me explico la pregunta? Sí, sí. Bueno, al momento no hemos identificado ningún factor virológico que pueda explicar este aumento de la mortalidad. Creemos que es sobre todo el efecto del huésped o de la persona que se infecta. Me refiero que este simplemente es reflejo de las personas que tienen unas características que le hacen vulnerable a complicaciones y posiblemente también a desenlaces fatales. Ok, ok. Bueno, esta semana se habló mucho del tema de vacunas. Apareció allá por el lunes una vacuna en 15 minutos, no, perdón, no vacuna, pruebas, que en 15 minutos detectaba si uno estaba contagiado o no. Eso después, durante el resto de la semana, se fue como apagando esa noticia. ¿Qué me puede contar de esto? ¿Se apagó la ilusión de que hubiera test tan rápidos o es que eso no terminó de funcionar? Yo creo que es un avance importante en cuestión del diagnóstico e identificación de casos de coronavirus aquí en el estado de Florida, ya que una de las deficiencias que teníamos es justamente la demora por la entrega de resultados utilizando las pruebas moleculares o de PCR. Así que yo creo que este avance va a permitir que se identifiquen casos de una manera más rápida. Y si es así, se puedan aislar o las personas puedan tomar sus medidas preventivas para no continuar propagando la enfermedad. Así que al momento, creo que se han abierto dos sedes, una de ellas el Hard Rock Stadium, que está ofreciendo este tipo de pruebas para pacientes sintomáticos y sobre todo en aquellas personas que son vulnerables, me refiero a mayores de 65 años. Así que yo creo que es un avance muy importante que va a tener algunas consecuencias muy positivas en el futuro cercano. Bueno, Dios quiera que así sea. Tratamientos de vacunas. Se accedió, Infobae, un portal de noticias, dice que accedió de manera exclusiva a los primeros resultados de un tratamiento llevado adelante en Argentina con ibuprofeno inhalado, cuyo uso compasivo en pacientes moderados y graves con COVID-19 habría producido una mejoría inmediata de los síntomas. ¿Qué estamos leyendo aquí, doctor? Sí, es una de las terapias que se están aplicando específicamente en Córdoba, Argentina. Y prácticamente hay algunos pacientes que han tenido, han sido tributarios de esta terapia experimental todavía, pero se ha usado de modo compasivo, me refiero a que ante la carencia de medidas alternativas, se utilizó como una medida extrema. Y estos pacientes presentaron una mejoría clínica significativa. Aparentemente los que más se favorecieron de esta medida son aquellas personas que tenían un cuadro clínico severo, pero que todavía no estaban conectadas a ventilación mecánica. Ahora, hay que resaltar que esta es una terapia todavía experimental y que no tenemos la confirmación de su beneficio clínico. Para tener una confirmación tendríamos que tener un ensayo clínico fase 2, fase 3, sobre todo este último, que nos pruebe la eficacia y la carencia de efectos adversos significativos. Lo cual ya se está llevando a cabo en Argentina, lo cual es algo muy positivo. Esto me recuerda, en términos futbolísticos, cuando uno pone a jugar al suplente y resultó siendo un goleador, ¿no? Sí, tal vez lo podemos ver de esa manera. Y yo creo que es una de las promesas que de repente nos da una sorpresa muy grata en el futuro cercano. Así que yo creo que hay que enfocar nuestra atención también en este tipo de terapias, que tienen un fundamento muy interesante, ya que el butrofeno es un antiinflamatorio que también se ha descubierto que tiene propiedades viricidas. Así que esto lo pone como una de las potenciales drogas que podrían funcionar para tratamiento de esta enfermedad. Otra de las noticias que llegan es una llamada Lunar COP19 que se está desarrollando en la Facultad de Medicina de Singapur. Singapur ha tenido un resultado significativo en los primeros meses del tema de la pandemia porque fue uno de los primeros lugares donde se terminó con el COVID o por lo menos se bajó sustancialmente el tema de los contagios. ¿Qué reacción le merece que este medicamento se esté trabajando en esa zona? A mí me parece una noticia excelente. Es una de las vacunas que nuevamente está ingresando a una etapa clínica de investigación y se está haciendo esta fase de la experimentación entre Arturus, que es una compañía estadounidense, y la Universidad Nacional de Singapur en la cual van a iniciar la fase 1 de experimentación muy pronto. Así que yo creo que ante más opciones, muchísimo mejor, porque tal vez esta vacuna sea efectiva y sería una de las herramientas que podremos utilizar en el futuro para prevenir el COVID. Yo lo escuche. Después viene otra noticia que tiene que ver con Nueva York. Nueva York fue el epicentro, sin duda, de lo que fue el COVID en los Estados Unidos y en algún momento llegó a ser uno de los lugares donde más se centralizaba el COVID, incluso a nivel mundial. En este momento, según lo que dice el gobernador Andrew Como, del estado de Nueva York, confirmó que en las comunidades que el índice de positivos de coronavirus sea menor al 5%, esto es algo que con ustedes hemos venido hablando muchas veces, los distritos escolares estarían autorizados a iniciar el ciclo electivo 2021. Parece ser que él cuenta esto en un momento en el que el 5% está muy cerca de ser alcanzado. Estamos hablando del 5% de positividad en las pruebas, un índice que en este momento en Miami, ¿en cuánto estamos ahora más o menos? Estamos entre 13 y 15%. Seguimos alto, seguimos entre el 13 y el 15. Y ellos allá estarían cerca de alcanzar este 5%. Yo no me canso de preguntar, porque trato de buscar alguna explicación en la cual poder reflejarnos sobre qué hicieron bien en Nueva York para de haber estado en una situación tan crítica, ahora estar en una situación mucho más favorable. ¿Qué cree usted de esto? Bueno, yo creo que son buenas noticias las que provienen de Nueva York, que están alcanzando, o han alcanzado ya este porcentaje de positividad muy bajo y que permita la reapertura de muchos centros, incluidas las escuelas. Yo creo que se hicieron muy bien algunas medidas, probablemente la mayoría de ellas. No progresaron muy rápido en la reapertura de la ciudad, lo cual favoreció también a la disminución marcada de la propagación en su momento. Y también utilizaron la mascarilla de forma mandatoria a nivel de todo el Estado. Así que yo creo que eso marcó la diferencia, y justamente estamos viendo las consecuencias favorables de estas medidas que funcionaron a la perfección en su momento. Conforme va transitando el mes de agosto, ya estamos en el 8 de agosto, van apareciendo noticias que relacionan al COVID con el inicio de las clases. En todas partes esto está sucediendo. De hecho, como se llama Israel, esta semana, los últimos días de la semana pasada, reconocieron que se equivocaron al haber abierto las escuelas tan rápido, y ahora estaban de vuelta en una fase de volver al paso anterior en el cual habían cerrado escuelas, precisamente porque notaron que había un contagio grande. Eso se juntó con los informes y los reportes que confirman el sentido de vector que tienen los chicos, que es altísimo a la hora de contagiar el COVID. De modo que eso nos vuelve a poner en un grado de alerta, como le digo, siempre con los ojos puestos en lo que es el comienzo de clases. Aquí en el condado de Aydes, repasamos este apunte, ya se confirmó que el inicio de las clases va a ser el próximo 31 de agosto y de manera virtual, y va a haber nuevos análisis a partir de septiembre para ver qué pasa allá por octubre. Se está como corriendo un poco la línea en cuanto a las fechas. ¿Ha sentido usted que este tema específico de los niños ha tenido algún cambio que merezca ser destacado, doctor? Yo creo que la medida de postergar el inicio de clases o la reapertura de colegios fue muy adecuada, y justamente están basados en los estudios científicos que vemos cada día y que nos ayudan a aprender más sobre la propagación del coronavirus. Hasta hace poco teníamos la idea de que los niños menores de 5 años o menores de 10 años, de repente, según algunos estudios, no tenían esa capacidad de propagar el virus en la comunidad. Pero nuevos estudios nos han dicho que esto no es completamente cierto y que existe una capacidad importante de estos niños de contagiar tanto a niños como a adultos. Es así que no se recomienda, en un contexto de una tasa de positividad alta, reaperturar los colegios. Así que esta medida yo la veo muy adecuada y felicito que se haya postergado y de esta manera vamos a evitar más contagios a nivel de la comunidad. A mí le digo, la verdad me sigue sorprendiendo el tema de los daycare, los lugares esos donde los chicos son cuidados desde los 45 días hasta los 3, 4 años. Porque no parecería haber una relación directa entre todos estos estudios con basamento científico y la realidad. Me refiero, evidentemente hubiera sido un escándalo encontrar focos infecciosos a lo largo de todo el condado con daycare, con chicos infectados e infectando a las personas que los están cuidando. Entonces, y eso, los daycare no es que han terminado, no se han cerrado en los últimos meses. ¿Qué es lo que, cómo se interpreta, por un lado, el basamento científico y por el otro la cuestión práctica de que hay daycare abiertos, hay chicos allí que son dejados en custodia y hay personas que los cuidan y no han pasado por el COVID? Sí, es cierto. Y yo creo que todavía existe alguna evidencia un poco conflictiva entre varios estudios. Pero lo que sabemos al momento es que estas personas, estos niños menores de 5 años, no está confirmado que puedan propagar, pero son potenciales vectores que podrían hacerlo. Al parecer, no se ha producido esto en los daycares y lo cual es un dato muy positivo, pero hay que considerar que la reapertura de colegios va a hacer que niños de todas las edades, incluidos niños hasta de 17 años, que puedan salir a la comunidad y estos niños, probablemente mayores de 10 años, mayores de 10 años, tengan una capacidad de propagar la enfermedad tan igual como la tienen los adultos. Así que yo creo que en este grupo sí está comprobado que pueden propagar la enfermedad. En personas o en niños menores de 10 años o menores de 5 años, tal vez la proporción o la contribución a la propagación de la enfermedad no sea tan marcado. Pero yo creo que, basado en todos estos estudios, que algunos tienen resultados un poco discrepantes, es muy apropiado pecar por exceso y tal vez postregar la reapertura tanto como se pueda, como se viene haciendo y me parece que es una medida ciertamente adecuada. Doctor, muchísimas gracias por charlar conmigo en esta mañana, como siempre. Siempre es grato escucharlo y siempre es bueno aprender. Y quiero despedirlo con un dato importante. Hay nuevos estudios que están haciendo en la Universidad de Miami, específicamente relacionados con el plasma convalesciente, de algo en lo que ustedes han llevado la punta en la investigación aquí en Miami. Sí, para mí es muy grato anunciar que tenemos muchos estudios que se van a aperturar muy pronto. Uno de ellos incluye el plasma de convalesciente, pero con otra estrategia. Vamos a aplicarlo en personas que han sido expuestas al coronavirus y que todavía no tienen síntomas o no han desarrollado la enfermedad. Para que de esta manera puedan beneficiarse del plasma para evitar que desarrollen la enfermedad. Es una estrategia que se conoce como profilaxis post-exposición, lo cual va a ser iniciado muy pronto en la Universidad de Miami. Bueno, en cualquier caso, se puede la gente acercar a... ¿Cómo va la convocatoria de la vacuna que están desarrollando? ¿La gente está llamando? ¿Hay gente que se está ofreciendo para ser voluntarios para este experimento? No experimento, para esta fase siguiente que tiene como investigación la vacuna del laboratorio moderna. Sí, felizmente hemos tenido una respuesta muy adecuada de la población. Al momento tenemos 100 personas que nos han escrito justamente queriendo participar en esta fase final. Y yo invoco a todas las personas que nos escriban al covidvaccine.edu y que vamos a tomar sus correos ciertamente de forma inmediata y contactarlos para poder contribuir a este desarrollo de la vacuna que nos tiene pendientes a todos y tenemos mucha esperanza de que esto funcione en un futuro cercano. Yo lo escuché. Hay como 26 procedimientos que se están llevando a lo largo del mundo. Bueno, algunos muy avanzados como el que usted forma parte en la Universidad de Miami. Y bueno, lo importante es que... Bueno, imagínese, ¿no? Hay 26 que están como reconocidos pero de pronto aparecen así como el caballo que toma ímpetu en la curva y aparecen estos experimentos como el de Argentina que también renuevan la ilusión. Con lo cual, hay 26 que están en el escenario pero hay muchísimos otros que de manera... No sé si es artesanal la palabra pero bueno, vamos a ponerla ahí. Están también llevándose adelante. Con lo cual, evidentemente, la comunidad científica universal está trabajando de manera desmedida para poder encontrar un punto en el que aparezca esta vacuna que nos devuelva un poco de tranquilidad y de normalidad a la vida. Sí, vemos este escenario con mucha esperanza. Al momento tenemos 165 vacunas experimentales en todo el mundo de las cuales 6 de ellas están en fases más avanzadas. Y independientemente de cuál de ellos primero, esperemos que una de ellas sea efectiva y que finalmente podamos detener la propagación de este virus que nos aqueja a todos. Doctor, muchas gracias. Le mando un abrazo fuerte. Se me cuida. Muchas gracias, Diego. Hasta pronto. Hasta la semana que viene. José González, médico infectólogo de la División de Infectología de la Universidad de Miami.